Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalas, puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar